En mi vida se han cruzado malvivientes y maleantes, impostores y farsantes, delincuentes y rofianes, alcahuetes, atorrantes, zampones, embaucadores, miserables y traidores, farabutes y patanes, mercaderes, mequetrefes, gansers, calumniadores, magnantes, usurpadores, viles, truanes, charlatanes. Pero a vos que sos gigante, entre pillos y entre pillos, hoy te traje este estribillo que sin más te canto así. Garca, tu alegría fue un anzuelo que se ensartó cruel y artero en otarios como yo. Garca, con tus globos de colores pinchaste las ilusiones del gilón que te creyó. Garca, tus mentiras decoradas, trapizondas y trastadas me clavaste hasta el riñón. A medio mundo engañaste, a tres cuartos afanaste y al mundo entero estafaste sin piedad ni compasión. Y pensar que en esta tierra hay bribones, timadores, inservibles, saqueadores, desleales y mendaces, tunantes, desertores, peleles, explotadores, gandules, atracadores, indolentes y falaces. También hay ruines, infames, especuladores, chantajistes, usureres, bandides, fascineroses, velláques, sátrapes, canalles, tramposes, chorres. Pero vos sos un garca. Tus bolazos alevosos, insolentes, maliciosos, culo al norte me han dejado. Garca. Garca. Con tu burla, con tu risa, tu cinismo y tu codicia con que me has envenenado. Garca. Y los sos desde la cuna porque son garcas de alcurnia, vos tu vieja y tu papá me dejaste en la palmera y como dice Polín, es lo que me da más bronca el haber sido tan gil. Garca. Dejaste secas las pilas de todos los timbres que fuiste a apretar. Garca. Y hoy es puro desconsuelo lo que dejó tu veneno, tu rencor y tu maldad. Garca. Batiste todas las marcas y en el cielo de los garcas no te banca ni tu dios. Sos jerarca entre los garcas, te lo digo viva vos. Porque garca como vos no hay dos. Garca.